El jueves pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó el documento Realidad versus ficción, desinformación rusa sobre Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia describió el informe como una provocación abierta. El viernes, el canciller ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, se reunieron en Ginebra para discutir la escalada de tensiones en Ucrania. Rusia aseguró que Washington persigue activamente las negociaciones, después de que enviara a Moscú en diciembre un borrador de tratado y un acuerdo sobre garantías de seguridad. La cancillería rusa también criticó a Estados Unidos y sus aliados por describir a Rusia como un agresor y una amenaza a la estabilidad internacional. A su vez condenó que los países occidentales amenacen con implementar sanciones contra Rusia. Las conversaciones de Lavrov con Blinken concluyeron sin que las dos partes alcanzaran un acuerdo. CQTN en Español